Son una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta que uno piensa, viste, ya van en el inconsciente. Uno ve la nota, viste, y pensás que es la nota, nada más, y son 300.000 cosas por vez. Muchas cosas. Sí, ¿por qué tenés? Mira, para recordar cosas que hacés, ¿no? Es, cuando le entras con el brazo acá, la presión que tenés, no seguís dándole eso, o sea, tenés que inhibir, seguir eso que habíamos visto la vez pasada, como para relacionarlo, ¿no? Inhibir que sigas haciendo el movimiento porque ya produciste, eso, ya lo hiciste, y entonces emprendés de camino para el otro. Después, estos, que hacés así y estos no están así. Viste que hay mucha gente que está así. Bueno, entonces, después tenés este, relajaste los dedos, tocás el otro, relajaste este. Entonces, esas decisiones tenés que tener tiempo de tomarlas. Y a veces, en lento, lo que tenés que hacer es darte el tiempo de tomar esa decisión. Hasta que no la tomes, no importa si no vas a tiempo musical. El tema es tomarla. Una vez que usted hiciste ese patrón de movimiento, eso se va haciendo más inconsciente, entonces ya podés elaborarlo un rato. Cuando se automatiza. Claro, mientras, también te vas aprendiendo las notas y las agitaciones, pero ya hay momentos donde todo eso pasa a segundo plano y te cuesta más dominar lo motriz que la parte. O sea, vos te podrías sentar y escribirla. Pero no tocarla, por ahí, de la manera que te da a acordar, ¿sí? Claro, claro, claro. Bien. Qué bronca. Bueno, siempre pienso cuánto mejor y la primera parte como, uff. ¿Sabés qué pienso a veces? Cuando ya me sé las notas, entonces ahora hay algo más que no me conecta. Porque ya están las notas, ya las sé. Hay algo que no me carbura. Algo por ahí va. Te reís, pero me pasa eso. Internamente siento que hay algo que no me conecta. Como que se me va el movimiento correcto, digamos. Bienvenida. Fue de año perdida en el universo de los movimientos hasta que más o menos ahora siento alguna estabilidad. Sentir que te sale y de repente no está. No está más. Sí, pero ¿cómo? ¿No me salía esto? Eso no pasa. Bueno, sí, es así. ¿Tienes esperándose? Sí, porque no está estable justamente. Yo sentía que no podía programar. O sea, yo no podía decir dentro de tantos meses lo voy a tocar. Claro. Porque hasta otro día iba no me salía nada de lo que había hecho. Después se empezó a estabilizar. Pero es como que necesitás hacer un trabajo más de laboratorio. Tomar nota. ¿Tomás nota de esas cosas? Sí, me noto. Lo que no escribís, más o menos te queda. Pero está bueno el registro. Porque vos trabajás sobre eso que leés y te lleva a recordar. Bueno, yo creo que en eso sí a mí me sirvió ese dato.